¿Qué pasó? Don Tomás, yo creo que usted no sabe esto. Pero mire, o usted tiene o un bailarín ahí o un gígolo o un... ¿Cómo se puede llamar de todo? O un paisero de senador. Me refiero al honorable senador, señores, Antonio Soto Díaz, conocido como el Chuchi. Ah, el Chuchi. El que le iba a dar un contrato digo, el que le dio un contrato a Yadir Hidalgo, pero que don Tomás vio a la chat, vio eso para atrás. Héctor, tú sabes que nosotros presentamos aquí un video que él dijo de una fiesta, que no había tal fiesta. Ese video, ¿lo tenemos de esa fiesta? De la primera fiesta lo tenemos. Sí. Vamos, es donde Yadira canta. Donde Yadira canta. Tú sabes que él lo negó, es lo que... Él lo negó, es lo que... Cántate Chuchi. Señores y señores, todos los que votaron por Don Chuchi se van a quedar sorprendidos. Vamos para hacer un momentito de historia, vamos un cantitito nada más de la fiesta que él dijo que no iba a haber fiesta. Yadira está cantando. Adelante. ¡Eso fue el viernes! ¡Eso fue el viernes! La esposa estaba en Orlando, Orlando Florida. ¡Eso fue el amor! ¡Eso fue el viernes! Ella dice, no aceptan el amor y ahí va a cantar el hombre. Mira, ahí va a cantar. Ahí está. Metito en pado. Metito en pado. Eso así. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ahora es que viene... Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno. Miren, ¿no entienden esto? ¿No entienden esto? Esto es... Señoras y señores, preparen sus grabadoras. Atención todo el Senado de Puerto Rico, toda la Cámara de Representantes. Héctor, el 00 Reggaetón me ha enviado otro video de otra fiesta donde estaba el gran Chuchin. Yo no sé si Yadira estaba allí, esto hace poco. Pero Chuchin otra vez. Sí, sí. Señoras y señores, vean, miren, esto es perreando. Grábenlo. ¡Adelante, Chuchin! ¡Ay, señor! Miren ahí, miren ahí. ¿Pero qué es eso? Miren eso. Miren eso. Están desentrados, están desentrados. Y mira, las empleadas son esas. Sí, sí, sí. Mira, nos vamos a traer todo ese gemeneo. Mira, 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 mira. Ahí va. Mira. ¡Que, que, 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 que... ¡ nak! Que chapa ese hombre? ¡Qué chapa! Ese hombre, en la cama, se le pegó la caja en todo el norte y no la he encontrado. No la he encontrado todavía. Y eso fue con Yadira. Dígame usted si conoce de cerca a Jennifer López. Oye, pásame eso de nuevo. Solo queda de pie. Eso no es pie para ti, eso para ti no es pie. Vamos a ver, déjame verlo de nuevo, déjame verlo de nuevo. Adelante Chuchi, en el ferreo. Adelante Chuchi. Adelante Chuchi. Adelante Chuchi. Adelante Chuchi. Adelante Chuchi. Adelante Chuchi. Ahí entra.